Bienvenidos al capítulo número 14 de esta serie Viajar Sola en Furgoneta donde distintas mujeres nos comparten cómo es realmente vivir viajando sola en una camper en capítulos anteriores ya hemos visto quiénes son ellas, cómo es su casita, cómo es su día a día cómo le hacen con los problemas mecánicos, también nos hablaron de temas de seguridad nos hablaron de minimalismo, de sostenibilidad si no los has visto te lo dejo aquí arriba para que no te lo pierdas y en el capítulo de hoy nos van a hablar de una cuestión muy personal que es si creen que es sostenible en el tiempo este estilo de vida nos van a contar por cuánto tiempo más creen que vivirían así si lo cambiarían a lo mejor al estar en pareja o en familia incluso algunas de ellas nos aconsejan cuánto tiempo mínimo habría que viajar así para realmente experimentar este tipo de vida y en los próximos capítulos nos van a hablar sobre relaciones, sobre miedo, sobre dinero sobre soledad y sobre un montón de preguntas de esas que más nos hacen a las que alguna vez hemos vivido viajando solas así que os invito a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ningún capítulo y os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis cómo contactar a cada una de las chicas vamos a verlas yo creo que es sostenible mantener este estilo de vida a largo plazo si tú estás bien con la adaptación y también depende del país yo amaría poder continuar esta aventura en América me gustaría mucho comprar una nueva van o una Land Rover y recorrerme desde Alaska hasta la Patagonia esto lo digo ahora porque obviamente estoy en un país seguro no sé cómo cambien las cosas o cuáles sean las condiciones atravesando Centroamérica y Suramérica siento que es un estilo de vida minimalista me gusta, me siento muy alineada y también siento que tú puedes llevarlo a largo plazo con familia, con mascotas y hasta con hijos he conocido a otros nómadas que viven en van con mascotas que van de pronto en buses más grandes con sus hijos y creo que es posible yo no creo que yo lo haría toda mi vida creo que es una fase que quiero vivir que quiero tener por un tiempo aprender lo que más pueda pero también me gusta mucho la estabilidad entonces yo creo que lo haría una vida nómada pero no haría una vida en una casita sobre ruedas por toda la vida creo que para mi estilo, para mi personalidad es importante también un espacio sólido y tener un poquitico de hábitos y de rutina entonces creo que lo haría por un tiempo pero en algún momento me movería yo diría que el tiempo mínimo para ver si es algo que quieren hacer o no sería por lo menos unos 3 a 6 meses porque cuando se va de vacaciones un mes tú estás súper emocionado y un mes se pasa muy rápido no vives todas las realidades del van life entonces yo creería que unos 3 a 6 meses tienes todas las diferentes situaciones que puedan pasar pero si de pronto no estás muy seguro y no es realmente lo tuyo una semana para que pruebes si el espacio las comodidades, el estar pendiente, tantas cosas es lo tuyo yo pienso que si es sostenible de vivir mucho tiempo en la furgo porque es como todo, también te acostumbra bueno, pienso que cada uno tiene que ver cómo le va pero yo llevo 12 años de otra forma porque no siempre estaba viajando y tenía la comodidad de tener casa cerca ahora es diferente, llevo un año sola, así, viajando y sin posibilidad de ir a una casa menos la gente amiga que me hago en el camino pero para mí es muy sostenible y yo acabo de firmar para 12 años más porque pienso que voy a necesitar para llegar a Argentina bueno, en total llevo un año pero creo que 11 años más por lo menos 9, 10 años más seguro entonces, pues yo para mí sí puedo estar mucho tiempo yo estoy súper bien, la verdad y más aquí que nunca hace frío a lo mejor se empieza a hacer frío en un momento que necesitaría un sitio con menos frío pero yo de momento yo no me veo que necesito hacer un descanso sí, en pareja, a lo mejor no es un poquito más grande pero nada más y lo de familia, pues no tengo familia no voy a tener, tengo mi familia pero ya es grande, no voy a tener hijos pero entiendo que si tú tienes familia pues con algo un poquito más grande pero pienso que se puede viajar perfectamente en mucho tiempo y después lo que recomendaría bueno, es que sé cómo para probar yo pienso que por lo menos un mes vete un mes y pruébalo para ver si te gusta, si te adapta si es para ti porque yo pienso que no es para todo el mundo porque una semana así pero un mes, por lo menos pero un mes de viaje un mes así, suelto en la naturaleza a ver cómo te va y después voy a decir de si quieres más tiempo sin dudas que sí llevo ya más de nueve años en la ruta viviendo de continuo para mí es totalmente sostenible uno aprende a adaptarse a las diferencias de entre vivir en una casa normal y en una casa rodante todo tiene sus pros y sus contras siempre que uno elige una cosa está renunciando a otro tipo de comodidades y viceversa si yo viviera en una casa normal estaría renunciando a un montón de libertades pienso que sería muy distinto viajar en pareja o viajar en familia en una casa rodante creo que también es muy sostenible con el tema de la convivencia pienso yo que puede haber distintas cosas a las que uno se tiene que adaptar pero que bueno son desafíos que todas las relaciones tienen incluso viviendo en una vida estable en una casa normal convencional no tengo hijos no están mis planes tenerlos pero sí creo que si yo tuviera hijos me gustaría mostrarles que es posible vivir de otra manera creo que los niños que he conocido que viven en casas rodantes o que viven un periodo de su tiempo en casas rodantes les da una apertura de cabeza y una visión del mundo totalmente distinta o sea les amplía la mente entonces si yo tuviera pareja o tuviera hijos yo no cambiaría el estilo de vida si querés realmente vivir la experiencia y la libertad experimentar realmente la diferencia de vida entre una casa convencional y una casa rodante tiempo mínimo que recomendaría tres meses, seis meses yo creo que varios años más podría vivir en camper todavía así me veo así lo deseo es muy personal esto no creo que haya un tiempo para todos por igual no voy a experimentar esto con familias no sé con pareja pero he visto tantísimas familias y parejas viviendo así que entiendo que es muy posible factible y recomendaría que quien guste o que tenga dudas que lo pruebe que pruebe un tiempo tal vez un mes tres meses pero no solo hacer muchos kilómetros y un gran recorrido sino la vida tranquila dentro sentirla como su propia casa pudieran estar un día completo dentro sin salir porque a veces ocurre por cuestión de climas también disfrutarlo sentirse cómoda tener algún entretenimiento y realmente sea una forma de vida pero si vale la pena probarlo creo que un mes mínimo podría ser mejor más y después sí poder tomar la decisión siempre hay tiempo para regresar a la vida anterior a la forma tradicional no sé si eternamente o sea porque también demanda mucha energía este estilo de vida bueno siempre hablando de mi experiencia yo tuve un momento sobre todo bueno estando de viaje vuelvo de Argentina por un tema de salud y mamá y bueno vuelvo y bueno no pude fallece y no pude volver y mi energía quedó agotada justo estaba en un lugar que no conocía estaba en la Baja California entonces no estaba ni con amigos ni nada me costó mucho y no tenía la energía ni para estar buscando lugares ni para dormir ya sentía todo incómodo la gente que siempre bueno sobre todo cuando viajaba con la furba tenía placa argentina y lo único que tenía bueno de plotear eran las banderitas entonces obviamente la gente le llamaba la atención y se acercaba siempre de muy buena onda a hablarte y yo no tenía energía entonces bueno en ese momento busqué y alquilé una casita o sea me bajé hasta hasta Majahual pues necesitaba estar como encerrada no sé en un lugar no tenía la energía de eso para estar buscando agua y demás entonces yo o sea no siempre es que uno está mal y nada al contrario pero el tema de energía no lo veo justamente así a tan largo plazo yo llevo muchos años me encanta pero bueno he tenido meses como ese que hice el parate que mi cuerpo todo me estaba pidiendo un parate ahora estoy bueno viviendo en un motorhome pero son unos meses que voy a estar quieta no con este ritmo más de movimiento o al menos no sé para mí son ciclos tanto una vida rutina de rutina con horarios con trabajo y fijo a este modo de vida porque para mí no es todo lo que se muestra siempre en las redes sociales no es todo divino hay una demanda de energía que tenés que estar pues son muchas cosas que vas solucionando como en cualquier modo de vida que uno tenga yo no sé ahora me imagino no sé teniendo así una casita un lugar fijo para tener mis cosas armadas y tener a dónde volver y cada vez que no sé después moverme unos meses en una furgo o sea no volvería a las vacaciones de hotel y nada yo me imagino eso tener un lugar estable y a la vez fijo con todas mis cosas y a la vez tener una otra vez una furgo pequeña para hacer no sé viaje no sé cuatro o cinco meses y volver como experiencia yo creo que mínimo tres meses a seis meses como para también para pasar ese viaje vacaciones largas a pasar allá al ritmo de modo de vida o sea al menos eso fue lo que me pasó a mí yo los primeros dos meses era como bueno el viaje unas vacaciones extendidas entonces hasta que después te das cuenta que no volviste al trabajo que ya te acostumbras al ritmo a también a conocerte vos también recomiendo por ahí salir sola de entrada va que sé yo siempre hablando en lo que a mí me parece hasta que te adaptás o sea darse también ese tiempo no salir tan apurada yo me acuerdo al principio era tenía mucha ansiedad de conocer todo yo iba muy rápido y me quedaba una o dos noches bueno sobre todo Brasil que era muy grande y después empecé más calmo y bueno también ahí fue cuando cambió mi que hice el clé de decir bueno esto no es un viaje largo sino lo quiero como modo de vida menos un tiempo así que bueno si es para recomendar yo digo mínimo tres meses por eso que salga ya de los días de vacaciones por supuesto que es sostenible en función de en que trabajas en función de que si te gusta en función de pues de tu estilo de vida simplemente yo creo que sí no sé cuánto tiempo voy a estar viviendo en la furgoneta pero por ahora no le veo fin seguramente cuando pase unos años me gustaría tener también un espacio un lugar una casita en algún lugar del mundo donde pudiera venir descansar unos meses pero seguir viajando en mi furgoneta los otros meses no me veo parar definitivamente por ahora eso no es por ahora me veo estar en mi furgo y punto bueno yo hace cinco años vivo de esta manera y pienso estar un rato más tiene sus altibajos por lo menos a mí me cuesta un poco lo económico como tener estabilidad en lo económico siempre estoy como cambiando buscando como en esa incertidumbre bueno y lo mecánico que también es eso tiene que ver con lo económico creo que para a mí es lo más que a veces más me cuesta pero sí es sostenible sostenible más si tenés un oficio o una profesión o un ingreso fijo mucho más fácil yo creo que hay distintas formas de encarar una vida así hay gente que lo hace por un tiempo que decide decir bueno me tomo un año o unos meses para viajar yo siento que yo vivo así no estoy viajando hacia ningún lado no tengo un cronograma o un destino creo que es otra forma de viajar y siento que lleva un tiempo de adaptación ¿no? porque es como una vez un amigo me dijo es como cambiar de medio ¿no? como de repente somos terrestres y empezamos a ver qué nos pasa en el mundo acuático ¿no? entonces claramente hay una adaptación hay son otras formas otros tiempos no es lo mismo estar fijo en un lugar donde uno tiene un trabajo estable horarios actividades a estar moviéndote sea seguido cada un tiempo entonces bueno hay todo y vivir en una casa con ruedas ¿no? todo lo que implica ahí esa adaptación obviamente sí un sí rotundo de hecho a mí es que me encanta este estilo de vida yo no vivo en una van por tema económico yo no vivo en una van porque no me puede permitir pagar un piso o porque quiero ahorrar dinero yo estoy viviendo en la van por decisión propia porque me encanta este estilo de vida porque me siento libre porque estoy en continuo contacto con la naturaleza porque conozco gente maravillosa porque cada día es una aventura yo creo que vivir en una camper de manera ilimitada de hecho me veo en un futuro con mi familia viajando por Europa por toda Europa o incluso por Latinoamérica o uno de mis sueños es hacer desde Alaska hasta la Patagonia es un objetivo que tengo y que me gustaría cumplir lo que sí que tengo claro es que veo gente que viaja y vive con sus familias en buses y en furgos por todo el mundo entonces a eso es a lo que aspiro yo y si ellos lo pueden hacer yo también yo por un lado creo que para saber si te gusta este estilo de vida no necesitas ni tan siquiera haber probado antes a los hechos me remito yo por ejemplo nunca había vivido en una van nunca había dormido en una van nunca había hecho un road trip nunca había alquilado una van pero sabía que me encantaba entonces por un lado creo que no es necesario haberlo probado antes para saber si te gusta si eres una persona aventurera si no lo tienes tan claro pues probarlo quizás por lo menos durante un mes y bueno yo creo que durante ese mes ya podría ver si realmente este estilo de vida va con lo que con lo que esa persona busca o no bueno creo que sí es sostenible este tipo de vida en el tiempo primero porque uno es como una regla de tres simple cuanto más te moves más gastas pero a la vez también podés quedar parado en un lugar durante mucho tiempo y gastar muy poco por otro lado también no estás pagando ni una casa ni estás pagando un alquiler ni estás pagando luz no estás pagando agua tampoco ni electricidad entonces creo que más sostenible que eso sobre todo si tenés un pan en solar cuatro años viviendo aquí y espero que muchos más aunque reconozco que cada vez es un poco más difícil porque cada vez hay más regulaciones más normas no puedes aparcar donde quieras ya no puedes entrar a muchas ciudades bueno a ver a ver cómo van las cosas pero si puedo yo sigo y repito en este momento que estoy tan fascinada viviría eternamente me encanta mientras pueda mientras pueda lo voy a hacer me encanta esto que hago cambiaría el estilo de vida por pareja o amigos no no en este momento creo que cada cosa tiene su momento y también puede puede variar y no está mal que varíe yo en este momento todavía estoy disfrutando de mi viaje de mi soledad de mi estilo de vida ya te digo como yo elijo viajar sola todavía lo estoy disfrutando no cambiaría este estilo de vida por irme por conocer a alguien ni siquiera para volver con mi familia no lo cambio lo estoy súper disfrutando esto tampoco fue fácil llegar a esto entonces uno a veces lo disfruta más qué sé yo me costó uno tiene uno tiene también sus problemas en su vida y demás yo paso un montón de situaciones también antes de arrancar el viaje entonces es como que lo estoy súper disfrutando yo elijo viajar sola así que la verdad es que no lo cambiaría no quiero viajar con nadie hay un montón de gente de viajeros inclusive que me escriben para unirse es decir para venir atrás para ir en caravana me han ofrecido para viajar juntos no yo viajo sola yo elijo viajar sola comparto momentos con la gente sí pero yo elijo viajar sola yo le recomiendo a la gente que haga lo que su corazón les dicte hacer lo que tengan ganas de hacer cada experiencia es distinta cada persona es distinta cada gusto es distinto entonces la experiencia la tiene que vivir cada uno son cuestiones muy personales yo viviría eternamente así pero si le recomiendo a alguien que mínimo tiene que vivir no sé determinado tiempo así y no capaz que no se haya capaz que no es su manera no creo que sea para todo el mundo igual y creo que cada uno tiene que vivir su experiencia lo que sí les digo es que si les gusta si tienen el interés lo tienen que probar es la única manera yo no me tenía fe la verdad yo no me tenía fe yo pensé que en dos meses estaba de vuelta en Buenos Aires como mucho que me iba a tomar que iba a ser una gran vacación lo que me iba a tomar estoy feliz de hacerlo que estoy cada vez más más contenta de hacerlo pienso que es sostenible en cuanto a vivir realmente de esta manera como vivo lo que no sé si es sostenible en cuanto a la edad claramente no lo sé es un tema que por ahí sí lo pienso digo bueno dentro de un tiempo yo no soy una nena el estar adentro del auto el dormir el moverse qué sé yo bueno no sé le tengo un poquito como de temor a eso a la edad que tengo en el transcurso del tiempo pero bueno la verdad es que igual soy joven y por supuesto todavía me queda un montón de tiempo para disfrutarlo mientras pueda todavía voy a seguir viviendo de esta manera me encanta lo que hago yo personalmente creo que vivir sola en una camper depende de lo que estés haciendo si tienes que estar trabajando online pues sí que es agotador y a mí me ha pasado que me canso porque no puedo trabajar bien entonces lo intento combinar con estancias en casas o bueno yo no tengo casa pero cuidando casas o en casas de alguien porque se hace agotador creo que si trabajara por temporadas si estoy parada trabajando y luego solo estoy viviendo en mi camper creo que aguantaría muchísimo más también no soy la misma que cuando estaba viajando sola al principio han pasado varios años y ahora mismo siento que para mí necesito periodos de la furgo puedo estar en furgo varios meses pero luego otros meses parada necesito como ese equilibrio necesito tener como que ok ahora no tengo que sobrevivir porque al final siempre estás en modo supervivencia y puedo dedicarme a otras cosas que son más profundas o no sé escribir a desarrollar proyectos que tengo que desarrollar entonces ahora mismo sí que para mí he cambiado un poco el que necesito me he dado cuenta no porque uno decida que vive en furgo tiene que vivir en furgo 24 o 7 todos los días del año no puedo hacerlo pero creo que necesito también periodos de calma y está bien poder cambiar o poder adaptarse a lo que vas necesitando bueno con pareja se me hace más fácil eso sí que lo he probado y es mucho más sencillo todo porque todo se divide las situaciones malas se llevan mejor y las buenas también porque pues al final cuando estás sola sé que muchas veces que estás con gente y otras veces estás sola y no te atreves a ir a algún lugar entonces con pareja lo veo mucho más sostenible en el tiempo de que aguantaría mucho más tiempo viajando y con familia claro yo no puedo hablar yo no he vivido esa experiencia pero no es algo que dejaría de hacer por tener familia me imagino que tener hijos te cambia la vida da igual si estés en una casa en un furgo en un camión o donde sea te cambia la vida y te la pone patas arriba sí no es algo que descarto además es que he conocido un montón de familias un montón de familias en ruta y ves a los niños cómo se desarrollan que creo que si yo tuviera hijos para mí sí que sería una opción vivir en camper así que sí sí lo veo sostenible no para siempre para mí mientras esté trabajando online pero a lo mejor sí cambio el estilo de trabajo y puedo pararme a trabajar y luego viajar un poco más relajada sí que lo veo bastante factible porque me gusta yo viajo a solar corriendo montañas ciudades y desiertos viajando lento en mi casa sobre ruedas descubriendo el mundo no para siempre no para siempre lo veo